En el espacio, francamente, como siempre, es un gusto recibir a Max Santoyo, que viene a presumir ...fuera de aire, que los capitales, las capitalares de la plaquete van cambiando de poema a poema. Es un poquito complicado. La imagen principal es la que va haciendo cambios constantes. Bueno, porque hay que recordar, quizás no todo el mundo lo recuerde, porque hace como que unos seis meses que no vienes. Así es, un poquito de tiempo. Es un proyecto de edición que quiere recuperar la parte artesanal del libro, el libro objeto, el libro casi hecho a manos, ¿no? Así es. Yo no me atrevería a decir, siempre lo he dicho, yo no me atrevo a decir que estoy haciendo libros. Lo que la editorial hace son plaquettes, pequeños grupos experimentales incluso, en cuanto a su impresión. ¿Quién dice que es un libro y que no es un libro? ¿Papiro es un libro? Sí, es un tema ahí curioso. Es literatura, es texto escrito y bueno, el soporte ya creo que pasa a segundo término. Marja, platícanos de tu poesía un poco. Bueno, en realidad este libro, a mí me parece una edición extraordinaria, en realidad sí, si lo pueden adquirir. ¿Es tu primer libro? Sí, es mi primera plaqueta. Libro. Bueno, sí, es el libro. Pongámonos de acuerdo. Sí. Pero tú escribes desde cuándo, eres muy joven. Sí, pues tengo casi 24 y no sé, bueno, la lectura para mí siempre fue muy importante, pero yo creo que más en forma aproximadamente desde los 17, más o menos. Ya eres una poeta veterana. Pero ¿qué abordas? La edición es Adopte un sol en la tierra, que me parece una espléndida imagen. La frase, el verso con el que tú titulas tu libro, ¿no? En realidad, cada poema es como una experiencia diferente, porque incluso se habla durante todo el libro de un sol, pero cada día es un sol diferente. Es como si renaciera en diferentes soles el mismo sol. Entonces, es más bien una plaqueta que tiene un poema de inicio y fin. O sea, sí hay una historia consecutiva, pero en realidad, sí, cada imagen del sol que se presenta es diferente. Es Heráclito, ¿no? Al final del día, ¿no? Se vañan dos veces en el mismo río. ¿Cuántos libros llevas editados ya en este formato? En este formato, Adopte un sol en la tierra, es el octavo volumen de la colección. Hay que recordar que la colección tiene dos facetas. Una, el hilo naranja, donde estamos presentando a poetas jóvenes. No me gusta mucho esa catalogación y me gusta... Creo que no se logra muchas veces. Digamos sencillamente que es para aquellos que tienen un poco menos de tiempo. experimentando, jugando con la palabra. Y aquellos, el hilo rojo, para aquellos que tienen ya un poco más de tiempo, un poco más de búsqueda dentro del mismo género. Un afán clasificatorio que nunca nos abandonan. Difícil poder quitarnos la parte estructural, ¿no? Tratar de eliminar las categorías y tratar de eliminar la organización. ¿Y qué tal la reacción, pues, del público, de los amantes de la poesía en León, de quienes están atentos a este tipo de cosas? Hace un momento comentábamos también, María y yo, cuando veníamos para acá, comentábamos sobre, ¿existe un mercado local para la lectura? Me gusta más público que mercado. Ok. Te lo digo. Fíjate que estoy muy... Es de repente complicado de estar pensando también en esos términos que tendríamos que tenerlo. ¿Hay una audiencia? Sí, por supuesto. Lo hay. Y lo hay porque... Tomamos un aspecto, yo decía que en estos días me tocó recorrer, como siempre, buscando libros de viejo, tratando de encontrar qué es lo que hay o qué novedades puedo encontrar, qué novedades dentro de los libros usados. De viejo. Lo cual es una maravilla. Y me quedé sorprendido porque encontraba una cantidad enorme de libros publicados por editoriales piratas. Libros de editoriales famosas, libros que tienen cierto movimiento, los encontraba publicados piratas. Es decir, una publicación... ¿Poesía? En poesía, poesía, pero obviamente en poesía sobre todo lo que encontré más, era poesía de autores consagrados. ¿Sí? Ya sabes. ¿Ores de lo mal y cosas así? Sí, por supuesto. Y Melville leí, me encontré otras cosas de Octavio Paz, encontré algo de Fraín Huerta mismo. Pero en estas versiones... Es que con lo caro que están los libros, sí es entendible que haya libros usados, libros piratas, etc. Sí, claro, por supuesto. Pero entonces, si habrá esa búsqueda de las personas, si habrá cierto público para leer poesía, sí, sí lo hay. Definitivo, definitivo que sí. Si bien... Nunca ha sido masivo. ¿Nunca ha sido masivo? Nunca va a desaparecer, tampoco. No sé qué piensas. Tú, tú eras lectora de poesía desde... Sí. Antes de empezar a escribir probablemente, ¿no? Al igual que Max, yo también creo que existe un mercado, pero sí, igual como mencionas, no creo que sea masivo, pero de que hay personas que se interesan por la poesía, sí, sí las hay. No, bueno, ya hay gente leyéndola en internet, hay muchos sitios con muchos textos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya ocho plaquetas, ocho libros, en las dos colecciones que tienes, están generando, pues, que aparte haya, no sé, coleccionistas, gente que esté interesada en este tipo de producto editorial, ¿no? Curiosamente, sí, hay personas... ¿Cuándo sale el próximo? Que nos están preguntando, incluso hay más de alguno que me dice ahora, ¿sabes qué? Te abono la cuota de recuperación que tiene el libro, pero mándamelo en cuanto lo tengas, ¿no? O sea, es ya curioso esa interacción. Obviamente tenemos material... Y en otras partes, que no sea león nada más. En otras partes, el número, una de las plaquetas anteriores, la plaqueta de Marta Favila, que es de Querétaro, aquí presentamos también su plaqueta. Querétaro ha generado un enlace muy fuerte ahora sobre la editorial a partir de la plaqueta de Marta, la plaqueta de Marta Favila. Tanto así que tenemos ya una invitación para llevar a Marja a presentar su plaqueta a Querétaro, pero no solo a la ciudad, no solo a Querétaro ciudad, sino a algunos municipios de Querétaro, lo cual resulta también bien interesante. Mira, yo creo que hay que seguir la vieja táctica de plaza en plaza, ¿no? Leyendo poesía donde se pueda y con quien se deje, ¿no? ¿A ti qué te dice el libro? ¿Te gustó? A mí me encantó. ¿Crees que va bien con tus palabras, con tus reflexiones, con tus textos, con tus imágenes? Sí, en realidad siempre fue un trabajo muy respetuoso. Siempre trabajando con Max se respetó toda la obra. Pero, entonces, a mí me gustó mucho cómo quedó. Léenos un texto porque estamos hablando de poesía y, pues, ¿de qué va el asunto? Claro, por supuesto. Decían, si es televisión ponle play. Ponle play. Si es poesía, haz la vida, que es lo interesante. Voy a leer el primer poema, del cual sale el nombre del libro. Adopté un sol en la tierra, disfrazado de humano. Adopté un sol que quiere desaparecer porque odia a las personas. Se dice misántropo, son destrucción absoluta, dice. Yo escucho atenta. Adopté un sol en la tierra con todas sus variaciones. Muy bien. Muy bien, me gusta. Otro, ¿por qué no? Oculto tras los libros, un sol se alimenta de palabras de poetas que le hicieron odas en otro tiempo. Se exilió de los cielos para aprender nuestro idioma, para parecer humano y comprobar la existencia del amor grande, para sentir con sus manos de viejo Dios la fertilidad de la tierra. No ha podido ver bondad. Oye, muy bien. Se escucha una poesía muy madura. Sí, sorprendentemente madura. Yo, varias veces que discutíamos los textos con Marja, hablábamos de un avance y una voz bien interesante, una voz, vayamos más allá del primer encuentro, ¿no? Tiene mucho tema reflexivo, hay un ritmo muy interesante, hay una serie de imágenes, fuertes, bastante fuertes. Pero al mismo tiempo suaves, al mismo tiempo sin estridencias. Al mismo tiempo sin un constructivismo que le dé mucha luz, sin mucha parafernalia, es muy directo, duele. Algunos textos no son nada sencillos, pero precisamente ese es el afán último de la poesía, como ver el cielo. Digo, además de la labor editorial, está siendo una labor de descubrimiento de nuevos valores, de darlos a conocer. Yo no creo que esté descubriendo, yo creo que más bien todas las voces están buscando siempre un cauce por donde aflorar, ¿no? En este caso me siento muy orgulloso de haber coincidido con Marja y haber podido ser el vehículo en el cual su voz pueda tener un escaparate. Bueno, pues sí tienes que hacer lecturas, Marja. ¿En León cuándo? La siguiente, estamos ahorita en un momento de preparación. Bueno, tuvimos ya una presentación en la Feria del Libro, ahí el Instituto nos ayudó al Instituto Cultural del Estado, a través del Fondo Guanajuato. Sí, ya estando el libro listo. Fue bien interesante porque tuvimos aproximadamente 40, 45 personas, que ya es un número muy elevado, hay que decirlo, para una presentación de poesía. Bueno, está excelente. Gabriel López Obrador hacía mítines aquí en León. Bueno, ese es otro punto también bien interesante. Prepararte a leer o a decir algo y que haya gente que se para escuchar, siempre es como un milagro. Sí, sí, es complicado siempre. ¿Qué sigue? ¿Estás preparando ya alguna otra cosa más? ¿Sigues escribiendo? Sigo escribiendo, aún no tengo nada como, pues no sé, todavía me estoy enfocando en la publicidad igual. La promoción de este primer libro, que pues ya tenía muchas ganas de que saliera. Entonces, pero sí, sigo trabajando. ¿Y otras críticas, aparte de las nuestras aquí? ¿Has recibido buenas críticas? Pues la mayoría buenas, entonces, sí, bueno, creo que va con todo, tanto de los textos como del trabajo editorial, entonces, muy buenas críticas. Muy bien, ¿qué haces además de escribir poesía? Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM. Bueno, colega además. Sí. ¿En la UNAM o en México? No, es en línea. Ah, en línea, correctísimo. Ah, qué bueno, que además hay esas posibilidades ahora. Muy, muy bien. ¿Y tú en la editorial, Max? ¿Qué es lo que sigue? Voy a poder quitarme ahorita dos obsesiones que he tenido a lo largo del tiempo. Una es como esas ocasiones que te entierras una astilla, se encona y está doliendo constantemente. Y ya no la puedes sacar, pues está muy adentro. Y está muy adentro, entonces tiene que ser difícil el escarbarlo para sacarla. Va a salir, eso estoy seguro. Yo comencé a pensar en alguna ocasión en editar, en publicar a través del doctor Araiza. El doctor Araiza el día de hoy tiene prácticamente 99 años y la última ocasión que estuvimos juntos me pidió que le invitara un par de tequiles. Entonces, el doctor sigue vigente, sigue fuerte. Estoy publicando algo de él a título de homenaje. ¿Qué es? Una serie de, una recopilación de poemas del transcurso de su tiempo. Una especie de remembranza desde sus primeros años. El doctor Araiza, bueno, fue amigo de Efraín Huerta, fue amigo de Octavio Paz, fue amigo de Etario. Juan José Araiza Arbizu, Juan José Araiza Arbizu. Juan José Araiza Arbizu. Con él me tocó iniciar la revista de Tertulia, que fue una revista en los ochentas, que publicó a muchos de los actuales poetas del Estado consolidados en sus primeras... ¿Son textos que ha escrito recientemente? Son textos que escribió desde los 40 hasta el último texto más reciente, que es de hace prácticamente un mes. ¿En este formato? En este formato, así es. En este mismo formato. Ese sería el siguiente paso. ¿Puede ser algo más voluminoso? Es un poquito más grande. También debo decir que junto con la plaquete de Marja, publicamos otra obsesión de mucho tiempo, que fue al poeta José Vicente Anaya. Un poeta infrarrealista, tal vez el que inicia de alguna manera la etnopoesía en México. Un texto que se llama Astros Fugitivos, que de hecho trajimos a José Vicente también. Una plaqueta un poquito más grande, también por el tipo de trabajo que hace José Vicente. Muy bien. ¿El doctor Araiza vive aquí en México? El doctor Araiza vive actualmente en Guanajuato. Sí, vive actualmente en Guanajuato. Entonces, sí queremos hacer un homenaje, hablar mucho de él, porque en definitiva es una piedra angular necesaria para comprender la literatura de los últimos años. ¿Para invitarlo? Sí, por supuesto. ¿Con ese pretexto o con cualquier otro? Por supuesto, sería un gusto para él estar aquí. Hay que recordar además que los materiales que utilizas son reciclables o reciclados, mejor dicho, que también es un intento de ser congruente con la conservación. ¿Qué te parece si para terminar escuchamos un texto final tuyo? Claro. Puse cerillos en mis labios y los encendí. Experimenté el fuego de tu boca en la mía. Me consumí toda. Se expandieron las llamas a mis entrañas. Mi lengua saboreó el picor de la llama más traviesa. Me volví fuego y pude comprobar por lo menos ser un tercio de lo que eres. Pero me extinguí. Volví a ser esto que no quiero. Volví a ser carne desnuda, huesos con piel sin esencia. Por un momento quisiera ser otro sol en este mundo. Y sigue la constante del sol. Sí, sigue la constante del sol. Quieres que me encuentro un eco que a lo mejor me equivoco a Cristina Pérez Rossi. Yo he encontrado unas reminiscencias también. ¿La conoces? Sí. Sí, en definitiva yo he dicho muchas veces que, ¿cómo empezaba aquello? Que el que esté libre de influencia que la hace la primera metáfora. Sin embargo, algunas veces los indos... Yo por eso dije eco, eco. Sí, claro, por supuesto. No hay una copia en definitiva. Hay un acercamiento a los alientos. Hay un acercamiento a... A la forma de construir. Así es, a la forma de construir, que nos permite reconocer que es aquello que le... Que tú crees que es coloquial, pero es muy engañoso. Sí, claro. Porque en realidad se está diciendo cosas profundas o ricas en sentido, ¿no? Pues muchísimas gracias, María Paulino, originaria de Oaxaca, pero ya avecindada en estas tierras hace muchos años. Sí, ya. Muy bien, pues que siga la buena escritura y que siga fluyendo la poesía. Gracias. Y aquí nos vemos pronto, Max, con algún otro nuevo proyecto. ¿Te parece? Sí, por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en un momento. Gracias.